hola aquí estoy de regreso hoy nuevamente con otro plato de hecho en casa natural esta vez se trata de un plato típico de la cocina venezolana el cual se llama asado negro para mí es un honor presentar el asado negro porque es un plato espectacular un plato es una delicia y aunque muchas personas consideran que es un plato de temporada realmente no merece es un plato que puedes comer durante toda la época del año aunque tiene mayor aparición durante la época cercana a la navidad el asado negro se trata de un corte de carne de res que en venezuela le damos un nombre muy particular y es muchacho alrededor aquí en la república dominicana se le denomina boliche sin embargo en otras latitudes del cono sur por ejemplo en argentina se le denomina pecheto o peseto y también en uruguay se le denomina naranja por qué pasa esto porque es el corte de carne que se está en la parte trasera de la presa así que es un corte magro es un corte que requiere un periodo de función prolongada pero que definitivamente te da unos resultados increíbles el origen del asado negro incierto no se conoce con exactitud cuando fue que comió sin embargo todos los comentarios apuntan que fue durante la colonia cuando este plato se conoció algunas personas dicen que fue seguramente alguna familia adinerada entonces que pidió a su trabajador que le hiciera o que le dorara una carne esta persona seguramente mientras estaba elaborando la carne dorándola tenía otro menesteres que hacer y dejó quemar la carne y es así entonces como para arreglar el tuerto decide incorporar especias y también endulzarlo con la azúcar de entonces que era el papelón una un extracto de la melaza de caña que luego de un procesamiento del vídeo y desplazado que se utilizaba como endulzante para entonces así que con esto tuvieron una salsa oscura que tenía un ton un toque dulzón pero un poquito amargo quizás por el quemado que se dio realmente como te dije es es espectacular es una salsa que queda allí tan deliciosa que puede acompañar con lo que se te ocurre puede ser con arroz puede ser en venezuela lo utilizamos mucho con arroz pero también puede ser con espaguetis o puede ser con cualquier otra cosa hoy nosotros lo vamos a preparar con unos gnocchis de plátano que son un espectáculo también así que yo espero que te nimes a acompañarme en esta preparación y que con ella puedas conocer un poco más de nuestras tradiciones de nuestra cultura y por supuesto de nuestros sabores quiero señalar adicionalmente a esto como te lo comenté antes y es que no hay una receta particular para el asado negro cada familia hace el asado negro a su modo a su gusto allí quieren incorporar aceitunas y quieren incorporar a caparras y otras especias así que no hay una propiedad sobre la receta y eso es lo que hace tan interesante esta preparación porque no hay un modo fijo de hacer que lo puedes hacer a tu gusto y acompañarla con lo que más te gusta así que vas a escuchar comentarios acerca de que esta es mi receta esta es la receta que estamos utilizando definitivamente no hay una propiedad sobre tal y muchos se ha experimentado hoy yo estoy haciendo una de las versiones de esa receta anteriormente la utilizaba de otra forma y te lo voy a ir explicando durante los pasos que vayamos dando también vas a ver en este vídeo que por primera vez estoy utilizando la grabación en vivo o sea no hay edición en cuanto al sonido y en cuanto a los pasos que vamos dando por lo tanto creo que va a ser una experiencia muy agradable para todos y me incluyo en ella porque me permite interactuar de una manera mucho más particular mucho más especial mucho más cercana contigo así que gracias por acompañarme y espero que disfrutes este vídeo muy bien ya estamos a punto de comenzar sin embargo quiero aprovechar este intermedio para recordarte que si este vídeo resulta de tu agrado no pierdas tiempo y suscríbete a este canal con esta acción no solamente te enterarás de los nuevos platos que prepararé cada semana además me motivas a continuar produciendo más y mejor contenido de calidad esto solo puedes hacerlo directamente en el canal de youtube así que si estás viendo este vídeo desde whatsapp u otra aplicación de tu celular abre ahora la aplicación de youtube o ingresa en el navegador web a la dirección del canal que aquí te dejo si eres usuario de instagram puedes seguir mi canal por esa red allí siempre te doy un avance de los platos que presentaré próximamente y sin más preámbulos pasemos a la preparación aquí tienes los ingredientes para preparar este asado negro y también te los voy a dejar en la zona de comentarios hay dos formas de prepararlo como dije una es marinando todo por 24 horas mínimo y otra se puede hacer al momento sin marinado la diferencia entre una y otra puede ser ligeras y se va a encontrar más en el sabor de la carne sin la salsa cuando la carne se marina previamente no sólo se consigue ablandar un poco sino también que el sazón penetre dándole así más sabor hoy vamos a hacer el procedimiento más largo y es con el marinado donde hay algunos elementos a destacar y el primero de ellos tiene que ver con rayar todos los vegetales ya que cuando hacemos esto aseguramos que todo el sabor se incorpore en el marinado el otro punto tiene que ver con el recipiente donde hacemos el marinado el cual debería ser un envase preferiblemente no metálico y si solamente tienes uno metálico asegúrate entonces de utilizar algo que no reaccione tal como el acero inoxidable a falta de estos yo también he utilizado en algunas ocasiones una bolsa de estas de sellado hermético una bolsa plástica de sellado hermético la cual sirve perfectamente y te permite entonces marinar tu corte de carne en la nevera durante no menos de 24 horas entonces el primer paso debe consistir en rayar todos los ingredientes como te dije el cual es un procedimiento no muy largo sin embargo debe tener ciertas precauciones porque es fácil herirse utilizando el guayos así que te recomiendo que en caso de que no cuentes con un ayudante de cocina te coloques algún tipo de protección como unos guantes y que evite rayarte entonces un dedo con esta de esta manera este tipo de heridas son sumamente dolorosas y muy fastidiosas para cuidarse el procedimiento lo debes realizar sin apuro tómate tu tiempo porque para tratar de hacerlo en el momento que no tengas interrupciones te daría lugar a que te puedas herir entonces con todos los ingredientes rayados pues y separados utilizaremos el envase donde volcaremos todas las rayadoras los vegetales y también los líquidos si haces el marinado durante la noche vas a tener mucho más comodidad ya que en la mañana al despertar pues te puedes aprovechar para darle la vuelta por el otro lado a la carne y así pues asegurarte que el marinado cubra completamente la pieza porque muchas veces cuando está acostada pues no le alcanza a cubrir la parte superior el marinado como te dije debe ser de al menos un día no hay problema si te pasa algunas horas con eso no va a importar y trata de mantener la carne quizás que no te pase un marinado de más de dos días así que teniendo nuestra carne lista pues la retiramos del marinado y ahora voy a utilizar un truco que aprendí de un cocinero venezolano aquí en youtube el señor sumito esteves que nos recomienda que para evitar que el sellado de la carne comience a desprender líquido sería conveniente igualar la temperatura al ambiente y como no debemos dejar la carne expuesta a una temperatura que favorece el crecimiento de batería entonces podemos auxiliarnos con el microondas así le podemos dar unos golpes de microondas de un par de minutos que lo que buscan no es cocinar la carne sino subir elevar la temperatura del corte sin llegar a cocinar con esto vamos a asegurar que la temperatura ideal para el sellado pueda llevarse a cabo sin problema bien entonces ahora vamos a llevarlo al microondas y vamos a darle como dije un par de minutos allí y lo tenemos un plato lo suficientemente amplio recuerda utilizar un plato que permita ir al microondas y ahora pues dos minutos nada más nuestro boliche finalizó su tiempo de en el microondas fíjate que no está cocido lo que hicimos fue igualar la temperatura el plato está un poquito caliente y aquí lo tenemos entonces listo para colocarlo en nuestro sartén ok entonces colocamos nuestro boliche desde que toda esta parte de la toda esta parte de la marinada pues no es necesario que esté allí yo no se la quite antes lo estoy haciendo ahora ok para que no se queme porque se va en los primeros que se va a quemar fíjate que se resbala fácil entonces es conveniente que tengas bastante precaución cuando hagas este procedimiento para que no te salga volando el boliche aquí lo tenemos entonces y vamos a la sartén ok hay unos secretos con relación a la al sellado el primero de ellos es que se debe hacer a fuego moderado alto medio alto ok se puede ir controlando la temperatura pero lo importante es que no se esté moviendo constantemente la pieza si la mueves pues no vas a conseguir el resultado esperado aquí vamos a dorar esto por espacio probablemente no hay un tiempo preciso el mismo cocinero que tiene también un asado negro acá dice que se hace hasta que dice hay coño pero realmente él se refiere al hecho de qué es el tiempo en que prácticamente se quema nosotros pues estamos mirándolo vamos a darle por lo menos un par de minutos por cada lado para antes antes de voltearlo y así sucesivamente hasta que alcancemos el dorado que requerimos es un dorado intenso lo que debemos conseguir lo que sea que tiene que estar muy bien sellado bien vamos a bajar un poco el sonido del extractor entonces ya tenemos cerca de un poco más de dos minutos de dorado de sellado perdón y fíjate que ahora lo voy a voltear hacia el otro lado todavía no está completamente el color que yo deseo sin embargo si notamos de que se selló bastante ese dorado que vemos acá en toda la sartén es un dorado que tiene toda la intensidad de la carne eso posteriormente lo vamos a adelgazar con parte de la marinada en el momento que nos corresponda ya hacer la parte de la cocción así que nuevamente vamos a dar dos minutos por este lado y así por el otro lado y el otro lado hasta completar el ciclo que nos permita obtener ese color intenso como dije que es el característico del asado seguimos dorando nuestro boliche ahora estamos dando por uno de los lados yo estoy asumiendo que son aunque no es cuadrado pero estoy asumiendo que son como cuatro lados lo que vamos a voltear fíjate que de este lado ya se puede observar el color que estamos buscando es ese dorado casi negrito y no te preocupes porque aparezca en la sartén que se está quemando abajo eso como te dije va a salir en el desglasado que hagamos y es lo que forma parte de la preparación y de la historia que te conté o sea aquí lo estamos viendo por todos los bordes fíjate que sigue haciéndose el sellado completo pido excusa por el extractor que suena muy fuerte pero es necesario para sacar todos estos vapores y el calor de la estufa bien como ven aquí ya tenemos bastante quemado doradito fuerte nuestro asado eso es lo que estamos buscando que han transcurrido 10 minutos exactamente desde que lo coloque en la sartén y todavía el proceso sigue fíjate que no hay un tiempo determinado para ello sencillamente lo que podemos observar es que vamos consiguiendo el dorado que nos va a asegurar que nuestra salsa pues también quede un tanto oscura ok entonces aquí tenemos ya bastante dorado fíjate este pedazo que está bastante dorado no está parejo es importante que en todos los lugares se consiga lo mismo este extremo todavía no está lo suficiente lo estoy colocando un poco más lo que he hecho es para que no se amargue mucho he bajado un poco el fuego de la estufa a medio medio bajo y con esto pues el sellado que se ha ido prolongando no me amargará tanto la preparación hay otra cosa importante las zonas de los extremos como por ejemplo este que está acá se necesitan también sellar y aquí podemos pararlo un poco de esta manera para lograr ese objetivo también vamos a hacerlo por el lado contrario este que están viendo ahora hacia arriba de manera que como dije consigamos que sea parejo noten que la pieza de boliche se ha reducido en tamaño y eso es porque se van pensando las fibras y se van recogiendo lo cual ocasiona pues que se reduzca el tamaño aquí tenemos entonces un poco el sellado de este lado vamos a dar el sellado del otro lado y aquí tenemos entonces a pesar de que todavía no está completo hay espacios que no están totalmente sellados como este que está acá vamos a darle un chin por ese lado como decimos aquí en república dominicana un chin que es un poquito por este lado entonces vamos a proceder ahora a agregar el papelón o melaza de caña este papelón básicamente es este que está acá lo tengo sellado al vacío son una especie de como dije desbloque de azúcar extraído de la melaza como dije esto tiene una preparación donde se hierve la el jugo de caña y después de hierve se cuaja en unos moldes que son más o menos similares a esta forma que tiene acá este colombiano particularmente y se logra esta consistencia pero como toda azúcar sufre del calor y cuando el calor le pega entonces nos pasa esto yo lo lo coloque en este envase y aquí vemos pues que básicamente tiene está un poco más eh diluido o sea más más blandito que el otro entonces voy a colocar el el la melaza en este caso el papelón que es la melaza de caña en él proceder a colocar el papelón en esta oportunidad pues lo voy a hacer de esta manera verdad fíjense que estoy sacando esto voy a bajar todo el fuego lo más bajo que puedo para poder hacer la interacción correcta con y evitar que se me queme mucho aquí tenemos entonces aquí que hemos colocado dos cucharitas vamos a colocar otra voy a utilizar todo todo lo que tengo en este envase ok ahí se va va saliendo de esto y vamos a apagar un poco el extractor bajarle un poco el volumen para que no interfiera tanto en la grabación a diferencia de otras oportunidades hoy estoy haciendo el audio sin un guión creo que de esta manera podemos interactuar mucho mejor y la experiencia puede ser más satisfactoria o sea que prácticamente lo que estás viendo aquí es tiempo real entonces fíjate que cómo va pasando el caramelo se va haciendo en toda la parte en el fondo de la sartén ok y aquí comenzamos entonces el proceso de pasar el boliche por toda la área por eso es importante como dije que mantenga el fuego bajo aquí seguimos caramelizando con esta melaza caña como te dije si no tienes papelón puedes utilizar azúcar prieta y si no tienes azúcar prieta pues también puedes utilizar azúcar refinada la diferencia cuál va a ser bueno no va a tener ese sabor pronunciado que tiene la melaza de caña sin embargo en el supermercado hay unos extractos de melaza de caña que vienen líquidos tú pudieras utilizar también ese perfectamente así que anímate cualquiera no hay una regla fija para conseguir esto ok ya me bajó un poco la temperatura la estoy subiendo un poco más ok fíjate que está todo el fondo está caramelizado está pegado allí entonces lo sigo moviendo hasta alcanzar que el caramelo cubra por completo el boliche cuánto tiempo esto bueno realmente volvemos a lo mismo no tenemos un tiempo predeterminado lo que tenemos es la visual que nos otorga cómo está quedando la pieza fíjate bien oscura caramelizada y fíjate cómo se ha reducido de tamaño originalmente cubría hasta aquí pero sigue reduciéndose en tamaño o sea que cuánto se reduce bueno aquí si estás pensando en obtener por ejemplo una libra de boliche cortado muy probablemente necesitarías un poco más de dos libras quizás dos libras y un cuarto para el resultado final o sea que en poca palabra todo esto que yo utilicé que eran cerca de cuatro libras como te dije un poquito menos quizás nos va a dar como resultado probablemente unas dos libras o casi dos libras de carne total bien aquí entonces tenemos bien caramelizado esto hemos recogido bien el fondo y ya es el momento de la marinada cuando yo coloque la marinada se va a producir un hervor inmediato pero va a bajar la temperatura completamente de la sartén así que es importante tener las precauciones del lugar la voy a colocar poco a poco porque el vapor no se genere mucho y no me vaya a quemar fíjate que están los ajos y todo el los vegetales que estuvieron rayados acompañan a la preparación ok ahí lo tenemos y ahora vamos a hacer algo adicional y es vamos a agregar un poco de agua porque vamos a agregar un poco de agua porque esta cantidad de líquido no va a ser suficiente para lo que queremos lograr entonces se nos va a secar mucho la preparación vamos a incorporar agua y de esa manera aseguramos que nos quede suficiente líquido bueno entonces vamos a agregar un poco de agua la cantidad pues es una cantidad bastante similar a la que teníamos con el vino quizás dos tercios de la misma cantidad del vino aquí lo tengo y ahora vamos a comenzar a desglasar el fondo de la sartén como hacemos esto recuerda que son todos estos pegaditos quemados que estaban abajo con una paleta que no te dañe tu equipo de trabajo pues vamos raspando poco a poco el fondo hasta que sepamos lo sentamos la consistencia que está lisa eso lo que está haciendo es el quitar del fondo todo ese quemadito que anteriormente había aparecido mientras estábamos sellando el boliche es necesario hacerlo por todos los lados ok por ejemplo aquí tengo un poquito que está se nota que está pegado en la quizás la zona donde más había igualmente de este lado en la cocina lo que hay que tener paciencia yo siempre te recomiendo que nunca cocines cuando te estés muriendo de hambre si ya tú sientes que tiene hambre quizás no sea el momento adecuado para preparar un plato porque probablemente lo que va a ocurrir que lo va a hacer apurado no te va a tomar el tiempo necesario y sencillamente lo que vas a producir resultados que no son los mejores así que necesitas paciencia para esto para que tengan una idea ahora mismo son las 11 y media de la mañana 11 y 23 para ser más exacto yo coloque esto a las 11 de la mañana eso significa que esta preparación debe tomar al menos tres horas para que esté lista lo cual no me asegura de que yo pueda almorzar con ella así que ten cuidado con estas previsiones que haces porque es necesario que conozcas los tiempos que probablemente va a emplear en una preparación adecuadamente y de esa manera pues tengas el mejor resultado bien ya aquí prácticamente pues se ha quitado bastante lamentablemente no se puede ver porque no puedo quitar el líquido para que veas el fondo pero se ha despegado gran parte de de el quemadito que estaba en el fondo que eso no es otra cosa que los azúcares y también lo mismo de los jugos de la carne que estaban en el fondo y ya entonces el momento para que cocinemos esto de manera tapada así que voy a colocar mi tapa voy a bajar mi fuego de la estufa y ahora mismo está alto estoy trancando la válvula si no tienes una sartén de este tipo que tiene este tipo de válvula no te preocupes lo importante que quede bien sellado y voy a bajar el fuego entonces a digamos un poquito más alto de bajo no medio entre medio y bajo y así lo voy a cocinar voy a darle una revisión al cabo de una hora para ver cómo van las cosas ahí confirmaré si está muy seco si le falta un poquito de agua no tú puedes utilizar fondo de de carne de res para esto pero como ya tú tienes suficiente sabor con el boliche pues yo te diría que puedes usar perfectamente agua porque al final se va evaporando pasada esa hora pues nuevamente volveré a chequear en otra hora más en la segunda hora como está vuelvo a ver los líquidos como como ha quedado y te iré comentando así que por ahora esperemos entonces esa hora para que el nuestro boliche comience su proceso de braseado bien como dije vamos a acompañar nuestro asado negro con unos ricos ñoquis de plátano y para ello vamos a utilizar ahora mismo tengo una cantidad similar a dos plátanos que he metido en el horno y luego los de como se dice aquí majado con otra cosa que no es hecho como puré con esto estoy obteniendo una cantidad de 321 gramos según lo que nos dice aquí la mesa la balanza tenemos 333 gramos la idea de esto es entonces acompañarlo con un tercio de harina de trigo en este caso vamos a utilizar la riga tradicional todo uso que ya conoces entonces vamos a tener como unos 112 gramos de harina de acuerdo al tercio dividimos 336 entre 3 y nos va a dar esa cantidad así que vamos a proceder entonces a pesar la cantidad de harina que necesitamos la idea de pesar esto y de utilizar un tercio es porque no debe tener tanta harina si lo pone con mucha harina lo que va a conseguir es que quede como una goma y seguimos 100 estoy buscando el ideal 98 100 llevamos 105 108 112 113 no hay ningún problema porque tengo un gramo adicional ok entonces esta sería la cantidad que debería acompañar esto estamos hablando entonces de 336 gramos que corresponden en este caso a dos plátanos que han sido horneados y la harina esto también nos va a acompañar un huevo que necesitamos para esta preparación vamos a utilizar solamente la yema de huevo no vamos a usar el huevo entero en esta oportunidad para tratar de no crear tanta humedad es importante que cuando tengas el plátano si decides no hornearlo sino que es entonces trata de que lo más es lo suficientemente caliente como para que el exceso de humedad se evapore y de esa forma logres que la masa no requiera más harina si queda muy húmedo va a sentir la necesidad de incorporar harina y eso lo que va a crear es que te quede mucho más pesado tu preparación o la masa muy bien entonces aquí tengo mi yema que la he sacado tiene un poquito de clara pero no hay ningún problema por eso vamos a entonces a colocar en un envase más grande el plátano y también vamos a incorporar la yema de huevo vamos a incorporar la yema de huevo la rompemos y comenzamos entonces a mezclarla con todo esto como dije es lo que me va a dar la humedad y va a permitir que se aglutine con la harina mezclando lo mejor posible y ahora vamos a utilizar una técnica también que después de haber hecho varias veces ñoquis me ha resultado la forma adecuada y ésta consiste en que se coloca la harina y no se amasa sino que se va incorporando con ayuda una paleta de esta de cortar de masa no la voy a colocar toda ok y vamos a comenzar este proceso que es solamente tratando de integrar la harina incluso tiene una ventaja porque uno no se ensucia tanto las manos aunque en la cocina pues lo normal es ensuciarse las manos así que fíjate que no estoy amasando por qué no amasar cuando amasas generas presión sobre el gluten o sea puedes activar el gluten y al activar el gluten pues por supuesto requiere descanso la masa posteriormente para que se relaje un poco y puedes sentir la necesidad también de seguir incorporando más harina porque puede estar muy dura o está muy blanda perdón entonces esta forma también la vi como técnica por parte de otro cocinero la puse en práctica después de que yo normalmente siempre amasaba mi masa y ésta me ha resultado muy bien fíjate que aquí tenemos bastante integrada ya la masa la harina perdón y aquí venimos entonces a incorporar el resto recuerda que estamos utilizando un tercio de la harina o sea de la cantidad que tenemos de plátano que en este caso eran 336 y le pusimos 112 gramos de harina esta se ha ido absorbiendo bastante bien no sentimos la humedad clásica que es natural en este tipo de preparación y estamos tratando entonces de que se incorpore lo mejor posible para entonces ya comenzar a integrarla con las manos entonces aquí la tenemos lo que voy a fíjate no la voy a amasar lo que voy a es a compactarla ok 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 tenemos esto es un proceso que lo debes hacer con calma sin apuro ok fíjate que no es amasado o sea no estoy aplicando fuerza sobre la masa lo que estoy es integrándola lo mejor posible vamos a recoger un poquito lo que está en la mesa de trabajo y aquí bien aquí tenemos entonces nuestra masa bastante integrada de plátano maduro con la que vamos a preparar los muñonquiles y aquí tenemos entonces ya nuestra masa de plátano maduro con la que vamos a preparar los muñonquiles listo listo rápidamente así que ha amasado como te dije ok bien aquí tenemos nuestra masa ahora vamos a colocar un poco de harina en el mesón para comenzar a trabajar nuestros chorizos comenzamos a aplastar un poco la masa como ayuda a la mano y la idea es conseguir el grosor de un dedo aproximadamente esa es más o menos la idea y una vez pues hemos alcanzado eso comenzamos con la ayuda de la espátula o de la paleta a cortar nuestros chorizos estoy utilizando ahora la edición de audio sencillamente para no hacer el procedimiento muy rápido pero ya ha aumentado un poquito la velocidad de esta manera hacemos que el vídeo no sea tan largo entonces esparcimos harina comenzamos este movimiento básicamente lo que buscamos es generar como una culebrita o un chorizo y la idea es que el grosor como dije pues es similar a un dedo de grueso así que comenzamos la primera aquí este extremo me quedó un poquito más delgado pero como dije como son artesanales yo no soy tan exacto en este tipo de cosas pues considero que justamente es la parte bonita de lo artesanal eso no significa que lo vayamos a hacer mal es sencillamente pues que no tenemos que ser tan rígidos en el resultado que estamos consiguiendo si estuviéramos probablemente en un restaurante pues claro está es necesario mantener la calidad y ofrecer la misma experiencia a todos los comensales por igual por lo tanto pues en este caso estamos utilizando este procedimiento rápido y con él estamos consiguiendo nuestras famosas chorizos este lo vamos a aplicar a todos los pedacitos de masa por igual nos vamos a dar cuenta que se puede reutilizar todo lo que tenemos incluso estos pedacitos pequeños que lo ves acá en este caso pues están se rompen estaban doblados pues lo puedo rehacer no puedo re amasar vamos a llamarlo así y con él construyo mi chorizo así que ya estamos listos ahora vamos a proceder a cortar nuestro gnocchi y para esto vamos emparejando todos los chorizos de forma tal de lograr uniformidad en el corte primero emparejamos con esto que está acá y seguidamente entonces vamos a cortar con ayuda de un cuchillo es mucho más fácil con un cuchillo porque el cuchillo al estar afilado el corte puede ser mucho más fino en el caso que utilices la paleta de cocina pues los estás aplastando y ahí te generaría un poco más de dificultad para despegarlo sin embargo el cuchillo pues es un buen instrumento es un buen asesor en estos casos y nos podemos apoyar perfectamente en él tratamos de que todos los gnocchis queden del mismo tamaño o un tamaño bastante similar y la intención de esto es que al mantener el tamaño aseguramos que todos se cuezan por igual o sea que cuando vayan a hervor no salgan unos cosidos antes que otros que tengan diferentes texturas así que como te dije el procedimiento pues alcanza todo aquí hasta estos pedacitos se reaprovechan también y ya estamos casi a punto de terminar con la primera parte de la masa a partir de ahora pues lo que se requiere entonces tienes que tomar una decisión si quieres hacer la forma del jockey que generalmente se hace con un tenedor yo en este caso lo estoy haciendo solamente para mostrarlo sin embargo no es algo que acostumbro en este tipo de cosas y lo dejo tal cual como salió probablemente pareciera que es media vagancia pero yo creo que en mi caso no estoy buscando una salsa que se imprende en cada una de las ranuras y esa es la razón por la cual no me voy con ese procedimiento así que estoy recogiendo mis ñoquis y pasándola a otro plato este plato puede tener un poquito de harina en el fondo hay que tener precaución con la harina para evitar que todo esto se adhiera tanto a los ñoquis que cuando se hierven quedan como babosos entonces es necesario tener un poquito de precaución con esto aquí pues lo voy colocando uno a uno tratando de que quede cada uno sobre el plato y no ñoquis sobre ñoquis por el tema de la humedad los ñoquis son excelentes no solamente se pueden hacer de plata no se pueden hacer de papa que son los más conocidos los tradicionales como quien dicen también los hay de verduras y bueno de tantas cosas que se puedan hacer es un plato como dije excelente pega con todo y es de un valor también nutricional alto entonces pues aquí tenemos ya todos nuestros ñoquis cortados y lo que vamos a hacer es ponerlos en espera para el momento que nos corresponda hervirlos la espera la podemos hacer en la nevera perfectamente o si lo vamos a cocinar casi de inmediato en ese momento los agregamos ya ha transcurrido una hora de nuestro boliche estar allí fíjense que sale vapor la olla no lo contiene completamente vamos a ver cómo se está comportando y aquí vemos entonces cómo va el proceso de cocción aquí vemos que se ha reducido mucho más todavía la salsa está bastante clara lo cual significa que no va a requerir seguramente mucho más agua todavía debe estar bastante duro y continuaremos su cocción tapada ok bien ya es la 1 y 45 y nuestro muchacho redondo tiene aproximadamente unas 2 horas y 45 minutos allí vamos a ver cómo va y aquí vemos como se ha ido reduciendo cada vez más el tamaño yo creo que ya ese es el último punto donde llega y vamos a probar qué tan tierna puede estar la carne para esto vamos a utilizar este palillo de madera vamos a apoyar y entra bastante bien o sea yo diría que prácticamente está listo esta zona todavía está un poquito dura o sea que podemos completar los 15 minutos que nos restan de cocción vamos a taparlo y en 15 minutos lo volvemos a ver bien ya hemos completado nuestro ciclo de 3 horas como te dije este es un tiempo aproximado ya nuestro asado pues podemos ver acá ya te explique se redujo bastante y aquí podemos observar entonces qué nivel la carne ha alcanzado está bastante blanda sobre todo en esta zona de acá este persiste todavía un poco sin embargo lo voy a dejar así fíjate todo lo que se redujo así que vamos a proceder a apagarlo nuestra estufa y seguidamente vamos a retirar la carne para procesar la salsa hay que tener mucha precaución esto está bastante caliente es necesario agarrar esto de una manera que segure que no resbale mira como se resbala por lo caliente por lo mojado que está y voy a hacerlo metiendo el plato acá directamente fíjate el tamaño que alcanzó tamaño bastante pequeño hay que dejarlo que se enfríe un poco antes de cortarlo no se debe cortar inmediatamente porque entonces los jugos internos que tenga se van a perder la salsa pues la vamos a procesar con la licuadora como ves los líquidos se han reducido bastante ok y aquí tenemos pues prácticamente un poquito menos como un 80% o un 70% del líquido que originalmente teníamos que solamente era vino en esta oportunidad pues la carne ha dejado su aroma caso intenso sabor y también pues los vegetales el suyo por lo tanto esto está lleno de sustancias está bastante caliente lo voy a retirar de allí como te dije para procesarlo en la licuadora y conseguir una salsa sedosa bien este procedimiento vamos a hacerlo con ayuda de una cuchara te repito esto está muy caliente hay que tener sumo cuidado en hacerlo para evitar cualquier accidente entonces vamos retirando primero los sólidos con ayuda de esta espátula y a continuación pues los líquidos fíjate la cantidad de líquido que tenemos más o menos la mitad del vaso de la licuadora esto son como unos 500 mililitros de salsa y ahora la vamos a licuar este procedimiento lo vamos a elaborar lo vamos a realizar con también mucha precaución recuerda que esto está caliente y es conveniente que coloques siempre cuando vas a trabajar la licuadora con algo caliente coloques encima un paño para evitar que cualquier líquido caliente te pueda quemar asegúrate de cerrar bien y vamos entonces con la velocidad más baja ok ya ahí nos subió un poco y vamos entonces aumentando la velocidad bien utilice la velocidad más fuerte para asegurarme que quede bien licuado todos los vegetales recuerda que ellos ya han sufrido un proceso de cocción también están muy blandos así que se van a cocer muy rápidamente ok fíjate la textura que tiene la salsa es una textura un poco líquida aquí tenemos dos opciones podemos reducirla a fuego bajo en la sartén igual o podemos espesar un poco con maicena esa también es otra solución féscula de maíz ayuda a espesarla yo primero voy a probarle el sabor que tiene la salsa y si tiene la intensidad de sabor que me gusta no voy a a reducirla más porque cuando se reduce se intensifica mucho más el sabor utilizaría entonces el procedimiento de la maicena si por el contrario el sabor todavía no está lo suficientemente intenso entonces yo utilizaría el proceso de reducción por lo menos un tercio de esta cantidad para alcanzar que me quede un poquito espesa la salsa ok estamos de vuelta a la sartén observa que después que retire toda la salsa que había quedado todavía aparentemente el desglasado no lo realicé completamente en esta zona del medio y quedó todavía algo pegado allí esto puede luego del proceso de limpieza lo que hay que hacer remojarla lo suficientemente tiempo por ese bicarbonato o cualquier otra sustancia vinagre que te ayuda a sacar eso hay gente que utiliza desengrasante como Easy Off o esos tipos de productos yo lo he utilizado en condiciones extremas un buen remojado con un producto como dije como vinagre un producto ácido bicarbonato te va a ayudar enormemente en esto bien voy a colocar de nuevo mi salsa entonces en la sartén y como te dije pues la consistencia todavía está un poco líquida sin embargo el sabor está perfecto en cuanto a intensidad así que lo que voy a hacer ahora seguidamente es cortar mi asado todavía la salsa no es fíjate no es negra es un poco clara no llegó al punto donde se hacía negra y voy a introducir las rodajas de el asado dentro de esta salsa muy bien llegó el momento entonces de rebanar nuestro asado voy a utilizar un cuchillo que me regalaron también es un excelente cuchillo de chef profesional de la marca Bostop no sé si exactamente se pronuncia así en alemán pero un cuchillo alemán que es muy bueno con la hoja completa y en adición a eso pues tres remaches para el soporte tiene un balance bastante bueno y este es el que vamos a utilizar entonces como dije para este procedimiento tú puedes utilizar un cuchillo pues que corte bien incluso un cuchillo de sierra también te puede servir para este propósito así que vamos a proceder y como te dije la idea es rebanar de una manera ok mira como como queda esta es la la carne como está está totalmente hecha y la textura un poco firme ahí está yo la estoy cortando a un nivel que no es tan fino pero tampoco es muy grueso se puede apreciar en este pedacito que acabo de probar que el marinado hizo su efecto o sea que la carne sola tiene un buen sabor sin la salsa seguimos rebanando y como te dije todas estas rebanadas van a ir a la salsa ahora hay personas que lo cortan así un poco lateral y le salen las rebanadas un poco más grande pero nosotros acá pues no tenemos inconveniente con eso somos pocos podemos perfectamente utilizar esto grosor para que alcance para todos ahí empiezo a tener dificultades con el corte por la el cuchillo se me ha resbalado un poco muy bien entonces ya hemos rebanado nuestro asado miren que las rebanadas son cercanas a un dedo de grosor no son tantos esta vez lo hice así hay otras que son un poquito más delgadas como esta por ejemplo entonces hay variedad pues para que puedas darle de acuerdo al gusto de cada quien y mi salsa la he llevado nuevamente acá está un tanto caliente y voy a colocar allí entonces mis rebanadas de asado para que tomen ese saborcito hay personas que lo que hacen es servir esto así como está y le colocan encima la salsa a mí particularmente me gusta de esta forma porque logro que toda la pieza adquiera ese gustico tan rico que da esta salsa y que no haya quejas al respecto porque aquí el problema me la salsa todos quieren salsa entonces fíjate que sumergimos cada rebanada dentro de la salsa y lo vamos a dejar aquí no es necesario que se va a cocinar más aquí ok en caso que te haya quedado un poquito dura tú pudieras hacerlo pero recuérdate que se te va a secar la salsa entonces tienes que tomar otro tipo de acción tiene que agregarle quizá un poquito de caldo o un poquito de agua lo cual te pudiera variar el sabor de la cocina y dejarla tapada cocinando probablemente por unos 15 o 20 minutos más en caso de que te haya quedado muy durita para mí está bien así como está la voy a dejar allí solamente la salsa está caliente voy a apagar la estufa y solamente la dejaré allí reposando justo para el momento de servir bien aquí entonces también vamos a proceder con nuestros ñoquis de plátano como dije ahí tenemos el agua hirviento exactamente igual que como fuéramos a hacer una pasta y estoy agarrando un puñado de sal para salar mi agua y así tener los ñoquis recuerda que los ñoquis se hacen bastante rápido entonces es conveniente que en la medida que ellos se van haciendo van subiendo tú los vayas sacando yo ahora mismo los voy a comenzar a colocar con cuidadito no te vayas a quemar y como dije vamos a conseguir que vayan inicialmente van al fondo pero en la medida que se van haciendo en esa misma medida pues se van flotando fíjate que el agua bajó automáticamente la temperatura en la medida que van entrando los ñoquis ellos salieron de la nevera ahora mismo estaban en el refrigerador no en el congelador ok esto tiene huevo y por esa razón no la colocó dentro del congelador después que estén hechos como están ahora si pudieras llevarlo al congelador pero por ahora no debes hacerlo así que sigo colocando ñoquis acá en esta agua hirviendo que ha bajado bastante la temperatura parece que uno apunte mal necesito práctica ok faltan pocos ahí el agua comienza a recuperar ya su verbor y me quedan solamente cuatro y uno más bien ahora espero que recuperen el hervor y a partir de allí pues a retirarlos apenas floten ok entonces ya nuestros ñoquis están arriba ellos van subiendo a la medida que se van cocinando y lo vamos a retirar entonces quitando el agua verdad y lo vamos a llevar con mantequilla este es un procedimiento de un minuto adicional que lo que busca es dorrarlos un poco y también aportar un poco de sabor tratamos de quitar el exceso de agua lo que más se pueda y estamos listos con él quedan algunos y este último muy bien ahora vamos con los ñoquis los vamos a saltear un poco en mantequilla y para ello vamos a colocar unos trocitos de mantequilla depende como te guste yo le voy a poner un poquito más yo soy goloso con la mantequilla bueno a ponerla toda ya quedaba poco y ahora una vez la mantequilla pues comienza a derretirse el momento de agregar los ñoquis ahí están con su juguito esto es una delicia si tú estuvieras aquí de seguro ya le estuviera metiendo la mano porque es un plato espectacular como te dije los ñoquis tienen muy poca harina y aquellas personas que son que no tienen tolerancia a gluten pueden utilizar la harina de arroz también en lugar de la harina de trigo ok aquí tenemos estamos sarteneandolo si no lo puedes sartener así pues tú lo haces con una cuchara igual listo acabamos ahora vámonos a emplatar ahora vamos a proceder a emplatar aquí tengo mis ñoquis cuántos ñoquis por persona bueno esa es una gran pregunta eso va a depender de cuánto tú quieras comer pero normalmente esto sería lo ideal vamos a esperar a que la gente repita y aquí tenemos aquí uno se quiso salir de contento nos dejó nuestra rasta de grasa ya vamos a limpiar dejamos entonces una cama perfecta para nuestro asado bien ahora viene nuestra carne de res en este caso como dije nuestro muchacho tenemos una porción de tres rebanadas que pueden ser muy bien para esto por último mañana por supuesto con nuestra salsita espectacular que es la que hace que todos se vuelvan locos y que pidan más y más salsa así que una buena porción generosa de salsa para que no haya duda al respecto aquí tenemos entonces nuestro asado negro y también los ñoquis acompañándolo espero que te guste esta receta y no me resta otra cosa que decirte buen provecho antes de despedirme quiero darte las gracias por haber visto este vídeo el cual es el más largo que he hecho hasta ahora sin embargo quería que vieras toda la preparación casi que en tiempo real para que así conociera todos los detalles involucrados en la preparación de este plato te aseguro que no te vas a arrepentir de hacer esta preparación es larga pero sencilla si sigue las recomendaciones que te he dado soy Williams Pacheco y esto es Hecho en Casa Ando ando y y y y y y y y Gracias.